Y bueno, en la línea inferior, el dúo de Rulox junto con Angel, efectivamente, Twitch y Thresh. Así es, bueno, ya está todo posicionado para estos jugadores. Muchísimas gracias por estar observando la triple L, la Liga Latina de Leyendas. Y en la parte superior derecha, de color rojo, ellos vienen a aterrar a sus rivales, a causarles la perdición. Ellos son los chicos de Habox Gaming. Y del lado izquierdo, de color sepia, por la pausa, tenemos a los caballeros, a los sombreros locos, Mad Gaming. Recordemos que ellos vienen perdiendo un punto, entonces se dan caballeros con ellos. Oye, son los discrimers. Estos son los chupados por gobierno, porque es reproducción. Así, así, así. Hay que grabar esos, hay que utilizarlos. Y bueno, digo, pequeña pausa, ojalá no la vuelva a aplicar el cliente con eso de que la pausa se quitó y ellos continúan. Gracias por seguirnos también ahí. Vemos un Pikachu correlón. ¿Se acuerdan cómo Pikachu cambió como de estructura? Que antes era un poquito más gordito y ahora es como que más flaco. Y ha de ser por tantos, por tantas veces que corrió a través de varias pantallas. ¿Por qué es el Doc Chao? Ha de ser por Doc Chao, exactamente. Oye, ¿los Pokémon le puedes dar Doc Chao? Brook, Brook hacía comida Pokémon, ¿no? Y era comida especial. Era como un... Era como croquetas realmente. Sí, siempre quise probar una. Ya sé, aquí sabrán, malditas cochinadas. Es como querer probar una cangreburger. Sí, específicamente las de colores. Ah, pero ya lo puedes hacer. Ah, es cierto. Están a las oscuras de Star Wars. Ah, o sea, como... De la fuerza. ¿No has visto las hamburguesas negras? Completamente negras, con pan negro, porque carne negra. Eso es racista. No, pero bueno, no, no, lo escucho bastante bien. Digo, ojalá que sepa bien. La temática se escucha chida. Sí, sí, sí. No, ¿en serio nunca las has visto? No, no, nunca. Están en Japón, bueno. Ahorita te muestro de imagen. Ah, es la última vez que fui a Japón, se me perdió. Sí, claro, sí, sí, no. Yo recuerdo la última vez que fui a ver a Babymetal a Japón. Ah, exacto, exacto, sí, sí. Las probé. Buenas, son muy buenas. Las invasiones, ya no hay sentinelas. No saben que están invadiendo en esa instancia los chicos de Mad Gaming. Van orquestados por parte de esa orillana. En la delantera ya, poco a poco, el posicionamiento de las sentinelas. Se están poniendo en una posición bastante buena. Ahí vienen ya las alertas por parte de los chicos de Havox para que no los agarren a mala posición. Creo que no se han dado cuenta y ya no fue esa mala posición. Ya cae la primera sentinela. Ese estandar demasiado se ha apagado solo desde el inicio. Mira lo que me encontré. Ahora, aquí la idea es que inicias. ¡Uy, excelente sentencia de muerte! Va a caer, no hay forma de perseguir. Y bueno, viene la cosa a distancia, vienen los arpunes. ¡Uy, mucho cuidado, Maula! Está a punto de morir. ¡No, la bomba es repetente! Creo que... Ah, es que no tenía. O sí se tenía. Creo que si hubiera utilizado el expugnar, Rulux, ahí se me alcanzó a llevar. Ah, pero es que empezó con el tonel de veneno. Ya, 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 ya. Ya entiendo. También recordar que, bueno, Maula no conectó su... Su chis oscuro. Pasó completamente... Fue un strike completo. Pero qué nervios, ¿eh? Qué temple de acero. Es como de, no, no voy a morir, no voy a usar flash, no voy a utilizar extenuación, nada. Y bueno, después de eso, nadie gasta nada, básicamente. Y tenemos un cambio de línea por parte de Javos. Sí, van al carril superior, quieren mitigar a ese Maokai. Ambos tienen una forma bastante buena, realmente, de estar posicionados. Creo que el que le va a doler un poquito más es a Pedromona. Afortunadamente, ellos están proponiendo. Ellos saben qué tanto puede aguantar su carril superior. Y van a hacer, nuevamente, este método de jungla acompañada, que es muy bueno para los intercambios de línea. Así es. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta mucho la reacción por parte de Billy y también de Paula. Ya que ellos, digo, deberían estar aquí pensando, ok, ¿dónde está el top, no? Sabemos que está en la jungla. Entonces, deberían estar intentando empujar lo más rápido que puedan. O congelarla al extremo, ¿no? Y bueno, creo que la están congelando en esos momentos. Ahora... De hecho, Paula tendría que hacer la rotación al carril superior si quisieran hacer este aspecto, ¿eh? Sí, de hecho, deciden empujarla. Lástima. Ya es nivel 2, si no me equivoco, Paula. Entonces, o cuando lo sea, cuando menos va a poder poner muchísima presión en el empuje. Y podemos ver muchos súbitos morir debajo de esa torre sin que nadie lo reciba. Lo cual sería un poco doloroso para los chicos de Mad Gaming. Perdón, para los chicos de Habox. Ahora, en la línea superior, esto siempre es doloroso cuando ves que la jungla que empieza tiene menos súbitos que el carril superior o cuando menos rumbo y no están en las mejores posiciones. Pero podríamos ver el 4 contra 1 y eso lo podría emparejar un poco. Así es, bueno. Piensen que hay una sentinela ahí. Van a tratar de hacer una invasión, un sumergimiento bajo torre. Ahí viene el despellejar por parte de Angel. No cae la sentencia de muerte y la doble de los súbitos no es lo suficientemente grande. Estar haciendo mucho daño a la torre del carril inferior. Esta propuesta por parte de los chicos de Habox creo que no la están sabiendo ejecutar de la mejor manera. Creo que esa respuesta se tardó un poquito de más. Y otra vez, empujar en contra o cuando menos ganarle el empuje a una... A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado aquí. Ahí viene ya la administración y de hoy está a punto de morir. Va a caer la exenación, cae la primera sangre, cae el despellejo por parte de Jarvan y se queda recibiendo daño a Angel. Por lo menos se llevan esa doble bendición que va a dolerle mucho a Virus. Sí, si nos quedaba alguna duda de si este movimiento estaba a favor de Habox o no, esta es la respuesta, ¿no? Uy, se va a morir. La bendición roja sí, ya se murió, se murió. Sí. Ah, justo, exacto. Es el veneno y la bendición. Es mucho daño. Sí, lo que me preocupaba era el hecho de que entró Rulox debajo y bueno, tú sigues haciendo daño, entonces la torre te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, exacto, ¿cuál es la palabra? Te sigue targeteando, te sigue enfocando. Enfocando, exacto. Entonces, creí que estaba en problemas de repente también el pequeño Twitch, pero no, sobrevive sin mucho problema. Además tenía la curación y ya, este movimiento ya se pagó solo. Sí, de hecho. Estás dejando en una gran posición ventajosa a Twitch, claro, perdiste el destello, pero tenías la bendición, las dos bendiciones, el momento en el que llegue la jungla a querértelos quitar, le va a poner un poquito difícil. Sí, sin más, porque ya estamos viendo el sable de aguas turbias, si bien los puntos de súbitos asesinados van favoreciendo a corte de una manera bastante buena, la cantidad de oro no está nada mal por parte de los chicos de Mad Gaming, ya cae Mao al carril inferior para tratar de apoyar un poco a Rumble y que siga tratando de estar en la posición de seguir llevándose algunos súbitos y bueno, ahí cuidado con ese hechizo oscuro, ya cae, excelente, estandarte demasiado y viene el daño, la respuesta por parte de los chicos de Havox Gaming es bastante buena. Hay que saber que ese estandarte demasiado y el golpe de dragón no se ve afectado por parte de Snairs. Así es, y otra es que parece que comparten, ay cuidado, parece que comparten el mismo rango ese golpe de Amasiano junto con el rango de ataques de Corki, porque justo cuando llega a golpearle es cuando lo alcanza y otra vez queda con la mera puntita para levantarlo, entonces ese sí es un pequeño problema y que no vas a poder tener a Jarvan de tan buena manera, entonces otra vez Jarvan siendo una muy buena manera de contrarrestar a Morgana. Sí, bastante buena, digo, tiene no solamente el efecto de que, ok, tienes que utilizar forzosamente el escudo negro, si bien Corki se puede salvar gracias a su Valkyria por parte de un cataclismo, Morgana puede quedar dentro de esa misma trampa y pues pasar la vida. Sí, como difícil salir ahora, Rulox intentando poner algo de presión, tiene que utilizar esas bendiciones y esta es una buena manera de hacerlo, pero lástima, los súbitos se intervienen y estando solamente a seis minutos del juego, sí duelen, entonces hay que tener mucho cuidado con los súbitos, no quieres pelear tan cerca de ellos. Y aquí lo que te proponía en un inicio, que hicieran ese intercambio de líneas, ya viene la linterna, no logra hacer el desfallejar, cae excelente, por lo menos ya gastan el maná y está a punto de morir Barla, excelente destello, la curación y el hechizo negro para hacer un poco más de daño en contra de Mao, así repelerlo, que se vaya un poco herido a su parte de la jungla. Lo que te iba a mencionar es, ese intercambio que propuse que hiciera Paula al principio en el carril superior, de que ok, manda a Morgana en el carril superior, Jorge puede hacer un muy buen trabajo uno contra uno en contra, pero bueno, y esa situación del subvengente bajo Torre no hubiera pasado. Cierto, muy cierto, hubiera sido completamente minimizada, mitigada de hecho, exacto, no hubiera ocurrido. Y la verdad es que sí, hay una razón por la cual la mayoría de los equipos lo utilizan, simplemente moverte hacia arriba, y tomando en cuenta que lo que estaban buscando era empujar y denegar la mayor cantidad de súbitos, bueno, no resultó, observemos los súbitos para la línea superior y para las líneas inferiores, están completamente iguales, y la ventaja es que Havok se llevó doble asesinato, entonces definitivamente hubiera sido mucho más efectivo mandar a Morgana. La última batalla que tuvimos en el carril inferior, lástima, vimos a Angel fallar, dos habilidades cruciales, lo cual, bueno, dejaron escapar a sus presas, pero bueno, Angel normalmente tarda algo en calentar, creíamos que estaría suficientemente calentito con el primer juego, y aquí hizo muy buen trabajo con esas sentiencias de muerte, vamos a ver si en esta le favorecen, y más, porque este es como que un nivel arriba de dificultad, porque tienes que ver cómo meter ese gancho medio curveadito para que no conecte con el escudo de chiste oscuro. Con Chample, no, pues, y viene poco a poco diciendo, uy, falla, baula, dos habilidades, de sangre, es como que, bueno, ya te di 15 oro, pero no te voy a dar mi vida. Bastante bien los intercambios, y afortunadamente baula saca algo de dinero, como lo mencionas, y Rulux fue excelente control para la línea superior, y si este cambio de línea inició primero para no favorecer una línea tan agresiva como la puede ser Morgana y Corky, ahora termina funcionando para mitigar el gran poder que puede tener un Maoka ahí en la línea. Sí, así es. Uf. Lo que quiero remarcar aquí es que este intercambio que está haciendo nuevamente los chicos de Havox es bastante beneficioso. Twitch está llevando una muy buena cantidad, está muy por debajo de los puntos de salud de Corky. Logra emparejarse, ahora se están dedicando más al carril inferior de los chicos de Mad Gaming en acosar, en tratar de sacar la línea para llevarse esa torre, pero no lo van a lograr. Digo, Twitch va a poder tener la facilidad de estar emboscando gracias a su pasiva, a su sigilo. Ahí va, ahí va, de hecho. Ahí viene ya el tonel explosivo. Uy, la carga que no es bien conectado por parte de ese SIGS, debe haberlo conectado por lo menos si hubieran quemado un destello. Ya que la sentencia muerta por lo menos en un sándito. Ángel, está en problemas, ve nada más el daño, va a morir. Viene la instalación, está en muchos problemas, el destello para salvarse y por lo menos la descarga de misiles no cayó. No cae y finalmente se salva el buen Thresh Ángel viviendo un día más y aún se mantiene la línea, ¿eh? ¿Qué agayes? Ahora, otra cuestión es, oh, cuidado, Mau, está en problemas. Nuevamente, Baula fallando y ahí viene la instalación por parte de Mau. No está el cataclismo disponible, no es nivel 6 todavía y ya es repelido gracias a su descarga de misiles. Uy, cuidado, no te quedes ahí con la sentinela, carnal. La sentencia de muerte. Uy, y otro hechizo oscuro. Nuevamente fallado, no han conectado y ya viene Rulux a cobrar esta sentinela que está costando mucho trabajo. Ahí viene la carga muy bien defectuada. No hay destello disponible por parte de Baula. Va a caer en estos instantes. Ángel también haciendo las suyas. El cataclismo que ya está alcanzado por parte de Mau. El destello y Dovizio está a punto de morir. Esa bomba explosivo nuevamente otro destello. Ahí vienen las minas y viene asesinato doble para Rulux. La curación. La onda de choque. Va a caer Rulux. Muy bien por parte de Temprano. La teleportación por parte de Virus. Ahí va a venir el avance retorcido y tendremos otro asesinato más. Esta vez en manos del árbol. Asesino. Bastante bien jugado por parte de Mad Game y a pesar de lo bonito de la iniciación de Havox, la muerte lenta y dolorosa que propone Twitch. Es como de no, me está pegando, me está pegando, no lo voy a quitar y de repente mueres. Y esto le permitió llegar a nivel 6 a Mau, ser muy eficaz con su cataclismo después de intentar desenganchar. Pero aún así, el momento en el que bajó Templario antes, o cuando menos que se pudo posicionar mejor que Kazuya y esa onda de choque que les permite aprovechar y castigar el exceso de confianza por parte de Rulux debajo de la torre junto también con Kazuya. Es el momento en el que paga los platos rotos y termina dándole un poquito de ventaja a los chicos de Mad Gaming o cuando menos unos asesinatos que no eran necesarios. Cuidado, Baula, en problemas. Ya está Pedromón, ya le quita ese escudo negro inmediatamente y viene excelente hechizo oscuro, hechizo negro para salir de problemas, pero Baula sigue ahí estando. Ya viene Billy Jimmy, la extenuación, pero además el daño de la bomba de fósforo, viene el equilibrador, pero Pedromón está muerto, el Jordan, regreso a la base. Lástima. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Digo, fue así como, eh, me encontré una Morgana y no es nivel 6, pero afortunadamente el de Havok reacciona o cuando menos toma el dragón mientras que todo esto ocurre, lo cual no está nada mal, pero la verdad es que Pedromón no tiene nada que hacer ahí. No, para nada. Bueno, finalmente terminan pagando con el dragón y la posibilidad de una torreta se ve muy suculenta. Ahí están dando llevársela, la sentencia que no conecta y bueno, una torreta para los chicos de Mad Gaming después de perder el dragón, nivelando más o menos la situación. Sí, no, es bastante bueno, digo, por lo menos lograron llevarse algo ante toda la situación de la rotación, una torreta, un asesinato, hay que recordar que este control de visión que les puede dar, les puede favorecer para los siguientes dragones. Exacto, y afortunadamente también por parte de Mad Gaming, tienen una muy buena manera de revisar si los arbustos hay peligro, ¿no? O sea, tienes bomba, tiene descarga de misiles o... Uy, ahí viene el hechizo negro, viene la definitiva por parte de Morgana, va haciendo la jugada agresiva, se llevan a Twitch y bueno, la bomba mega infernal que no ejerce mucho daño en contra de Billy Jimmy. Este tipo de jugadas, encontrar a los chicos de Havoc Gaming en una mala posición le está resultando bastante bien a los chicos de Mad Gaming. Sí, bastante bonito la jugada ahí en esa ocasión, uno esperaría que después de la agresividad que tuvimos en el carril medio, después de la torreta, Mad Gaming regresaría a su base, pero no, me parece que incluso aunque Havoc lo sabía, porque tiene un buen control de visión, me parece que aunque ellos lo sabían, no lo consideran una amenaza, entonces ahí es menospreciar un poco a tu oponente, porque nunca sabes si están tan locos como para flashear a través de la pared y aventarte las agritas del alma, pero cuidado, porque aquí podrían pagar la misma moneda. Ahí viene el cataclismo, Baula no se va a salvar, cae la curación, me da más el daño propio de Korky, ya está la extenuación encima de él y va a caer, uy, va a venir la última bomba de Fósforo 1, último autoataque señores, excelente descarga de misiles, ahora se encuentra la situación 1-1 contra Ángel, sabe que tiene una ola de súbitos bastante grande, lo cual no le comienza a pelear, pero intercambiar jungla por soporte es un intercambio que los chicos de Mad Gaming saben que no están locos por hacerlo. No, lo tomarían cualquier día de la semana y en esta ocasión, ahí la diferencia es, bueno, sí, tienes a Jarvan, pero Korky está en su punto, está en su punto, está bien cocinado, tiene ese daño este que le beneficia junto con él. Uy, la onda de choque por parte de Templario, Rulux en problema y esta Kha'Zix va a ser muy difícil que se escape, porque ya viene ahí desolado, aislado el objetivo, sigue invictos, quiere llevarse otro objetivo más, viene a las puertas del vacío, no lo creo recomendable, y ya viene la tormenta, el torrebellino vengativo, el destello hacia adentro de la misma torre, muy bien, evitando el daño, ya cae Jarvan, ahora sí, no está el cataclismo disponible, excelente hechizo negro, no, cae sobre uno de los únicos y la bomba rebotante no fue suficiente, el estandarte de Masiano no estaba disponible, pero ojo con ese tipo de emboscadas. Es como la persecución más lenta de la historia, es como, uy, 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 no, le pones el escudo y es la cosa más lenta del mundo, pero es tan emocionante, simplemente por el hecho de que sabes que cualquier paso en falso puede significar la muerte de Obisius, sería tan doloroso, porque es una muerte que hubiera ocurrido simplemente por un poco de avaricia, ya te habías llevado el tirador, ya estabas en una posición muy, muy dominante. No sean Carlos Slim, chavos. Exacto, no, no, digo, ya se ganaron ahí el concurso del millón de pesos. No, 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 compartan, compartan, hay asesinatos para todos los mundos, no se preocupen. Y bueno, la verdad es que los chicos de Mad Gaming están sabiendo utilizar muy bien, castigarlos a los chicos de Havox cada vez que están fuera de posición, como esta. Es un rechizo oscuro y viene, no está la onda resonante disponible, pero no va a ser necesaria y de Obisius viene, es como que bueno, vengo a privatizar este asesinato. Esa guardia estaba ahí, Sentinela, ha sido la causante de todos estos problemas. Es como una mujer. No, no es cierto. Y de hecho es Rosita, de hecho es Rosita, entonces yo diría que sí. Es como una mujer en todo, es lo que quería decir. Exacto, exacto, es como, es como Elena. Elena, exacto. Y bueno, y va por lo mismo. Uy, nuevamente la cacería, ahí viene la onda de choque por parte de Orianna. Y ojo, excelente sentencia de muerte. Ahora pueden iniciar los chicos de Havox Gaming, que están en una situación bastante, pues, en contra. Ahí viene la bomba mega infernal, él no cayó, no conectó, es espellejara. Y bueno, Ángel está más que muerto, adiós, vuelve a los cielos. Y ve nada más, la agresión por el fuerte de Billy Jimny, no hay destino disponible ya. Un cielo gastó, se va a llevar ayer al asesinato doble. Estamos viendo ya el torbellino de Mantivo Rulo, es tratado de espajar, pero ahí tenemos ya reventando ese torbellino. Llevándose tres asesinatos y los chicos de Mad Gaming perdiendo la cordura y llevándolos hacia el triunfo. Bastante bien jugado, otra vez. Cada errorcito que está cometiendo Havox lo están pagando muy caro. El hecho de haber, están utilizando la composición los chicos de Mad Gaming como un pescado total, ¿no? La onda de choque, un objetivo no importa, listo, destrozado. Y le está beneficiendo bastante. También el hecho de que puedan terminar tan rápido o las personas que, oh, finalmente se va a morir esa ward. Gracias, gracias, qué bueno, bye bye. Y este es el momento en el que los chicos de Mad Gaming pueden regresar. Están haciendo un muy buen papel, castigando constantemente a Havox, pero tienen que aprovechar el siguiente dragón. 50 minutos, 50 segundos, perdón, para que esté disponible una vez más. Y ahí es donde los chicos de Havox tienen que recuperar la partida o ver cómo se aleja poco a poco. Porque no habíamos tocado en ese punto, pero la verdad es que Morgan en el juego tardío es muy buena. Y el control de masas y sobre todo tiene que iniciar Jarvan. Jarvan se está metiendo prácticamente en su tumba. Exacto. Y conforme más avance esto, va a ser mucho más doloroso para Jarvan sobrevivir a todo el castigo que hay dentro del control de los chicos de Mad Gaming. Entonces, esta dragón va a ser vital para ambos equipos. Significa que si Mad Gaming lo gana, se logra aventajar un poco más y distanciarse más de un regreso para Havox. Y ganarlo para Havox puede significar el regreso. Porque en estos momentos, si todo continúa con este ritmo, la composición de Mad Gaming como conjunto es mejor. Así es, cuidado con las iniciaciones. Ahí está el control de la visión por parte de los chicos de Mad Gaming. Saben que esas dos centinelas no son riesgo para ellos si se llevan el dragón en estos instantes. Mucho cuidado, VirusFX ya. ¡Uy, excelente destello! Y el trabeñino vengativo gastando el destello enemigo. Viene Baula y hay destello disponible por parte de sus rivales. Sí, está la bomba en mi fernal, pero ya caían los grilletes del alma. Mucho cuidado, va a caer solamente, cayó Six en contra de sus rivales, pero eso lo deja en una posición bastante efectiva para seguir empujando. Dragón, asesinato en contra de Six, perfecto. Y probablemente Torre. Posiblemente Torre. Ahora, Túich ya está ahí para defender, entonces no va a ser tan sencillo, pero sí es una gran posibilidad. E incluso, ok, creí que iniciaron ahí, incluso podrían hacer algún tipo de rotación, ir a línea superior y empezar a castigar la torre superior, que ha estado bastante estable durante un buen tiempo. Creo que no estuvo en esa pelea Pedro Moll. No, Rulux en problema, ya viene. ¡Uy, muerto! ¡Muerto! Ratatouille no puede cocinar y Angel está a punto de morir. El ayudante y su cocinero han ido a otra vida. Lástima por parte de Twitch. ¡La cocinero del infierno! ¡Te enseñará! Pero, ¿qué demonios? Me encanta porque la linterna es como de, ahí está, Twain. Es como, no hubieras podido lanzar un poquito más adelante. ¡Poquito! Y, claro, con cualquier otra persona hubiera funcionado, pero Twitch es un personaje que tiene que caminar a llegar a sus metas. Ah, lástima. Aquí vemos en estos instantes a Virus, que está haciendo muy buena labor en cuanto a hacer el front lane del equipo. Ya cae ese equilibriador, simplemente para quitar la ola de súlbitos que sabemos que está llegando a esa torre, que caen los escudos. No van a poder llevarse a su objetivo, pero los chicos de Mad Gaming están aprovechando su máximo punto en esta partida. El punto medio, las peleas de equipo, el agarrar fuera de posición a sus rivales, le está resultando de manera efectiva. La visión que tienen en contra de lo que también tienen de visión los chicos de Habox no es tan fundamental o tan importante en este momento. O sea, no es tan relevante, perdón, no es una superioridad en cuanto a visión. Pero ha sido fundamental que ha estado más ciego el equipo de Habox que lo que ha estado en el equipo de Mad Gaming. Así es. En pocas palabras, es lo que quería decir. Además de que la visión que ha propuesto, cuando menos ahorita los chicos de Mad, se ha visto limitada por todo el tiempo que han estado en batalla. Entonces, en estos momentos van a poder regresar, van a poder replantar, volver a sembrar las sentinelas y reprobar, como bien mencionas, el campo de batalla. Y específicamente las partes que más les importa, que son estos pequeños cruces, porque ya se dieron cuenta. Que sí pueden ganar este juego siempre y cuando utilicen toda esa capacidad de pesca para determinar inmediatamente a alguien. Ahora, me gusta la respuesta por parte de Habox. Y si ustedes pueden ver en sus pantallas, vean la cantidad de sentinelas, la manera en la que están intentando cubrir las entradas de su jungla. Para que no ocurran ese tipo de cosas y no tengan que entrar ciegos ante una trampa. Así es, bueno, Baulo, ha sido un muy buen trabajo de rotaciones en cuanto a visión de evitar las sentinelas. Y sobre todo, las capturas que ha hecho. Lo que no puedo hacer en la línea, lo está haciendo muy bien fuera de ella. Ya caen las ralentizaciones, metiendo algo de agresión. Uy, Billy Jimen, una mala situación y no hay destello disponible en parte de Billy Jimen. Cae la curación, va a caer la moma men infernal. Y Diovisio se logra llevar a Twitch, está en muchos problemas. Viene el destello, excelente invisibilidad. Y bueno, Baulo, a los grilletes del alma. Dato tiempo suficiente para que saliera a los bengos. Ya está Pedro Man en sus instantes. Viene el torbellino vengativo, el destello para tratar de alcanzar a Diovisio. Se lo van a llevar, claro que sí. Cae la clima, solamente un objetivo. Eso no es la mejor situación. No se llevan a cacix. Y esto es lamentable, gastaron bastante para un objetivo que no lograron asesinar. Ah, esos rechizos. Cómo ha sido tan problemático con los cacix últimamente. Value. 10 de 10. ¡Uy, excelente sentencia de muerte! Mao no quiere entrar porque sabe que tiene daño suficiente para poderlos eliminar a los dos. Y bastante bien jugado por parte de Havox. Digo, te dan cuenta de que no tienen a Orianna en esa situación como para contrarrestar la agresividad. Terminan inmediatamente con Billy, pero no concretan nada en sí. Digo, ¿qué sacaron en todo esto? No obtuvieron ninguna torreta, no tuvieron control extra. Las cintineras que pusieron van a tener que ser reposicionadas debido al movimiento que hicieron. Van a tener que buscar otra batalla, quizás cerca del varón. O intentar predecir dónde va a ser el siguiente movimiento de los chicos de Mad Gaming. Ya que ellos pueden hacer un montón de rotaciones en estos momentos. Digo, pueden ir por la segunda torre de la línea inferior, de la línea superior. Mientras que los chicos de Havox tienen que ser defensivos. No van a ir a buscar torres tan lejanas como son las tres que quedan por parte de la primera línea defensiva de torretas de Mad Gaming. Entonces, para Havox es un poco más defensivo el asunto. Tienen que jugarle al contrario de lo que está haciendo ahorita Mad Gaming. Es saber dónde me quieres atrapar y atraparte antes de que tengas todo el potencial. Que eso fue lo que hicieron en la pelea anterior. Negar la onda de choque. Así es, negaron por completo esa onda de choque. Pero mucho cuidado aquí, porque siguen dejándose en misión a los chicos de Havox. No puedo iniciar, no puedo pelear en una circunstancia donde los espacios cerrados también me favorecen. Un equilibrador. Tenemos también la situación de una bonga mininfernal. Puede mitigar muy bien el daño, inclusive de una orillana y Korki al mismo tiempo. Ah, sí es. Ah, sí es. Ahí viene el equilibrador. Vemos ahí, Yaron con el escenario demasiado. Y Doviso está a punto de morir. Así es, se acabó. Viene Twitch haciendo los videos. Pero ven nada más, hermosa onda de choque por parte de Oriana. Y ya nada más viene la demolición por parte de Korki. La descarga de misiles. Uy, excelente destello. No logra llevarse fuerza el destello por parte de Kazuya. Y el equipo de Havox Gaming está a punto de perder no solamente esta torre, sino quién sabe si el inhibidor les alcance a los chicos de Mad Gaming. Forzando muy bien esa conversación. En la onda de choque por parte de Oriana fue bellísima. Sí, desgraciadamente para Havox su equilibrador no. Y la verdad es que fue una buena respuesta. Fue un poco de dos problemas. Uno de ellos, me parece que ese equilibrador era más para limpiar que para iniciar. Y entonces finalmente creo que en el momento en el que entra Mau no tenían bien la idea de qué estaban haciendo. Pedro Mau utiliza el equilibrador más para limpiar que para pelear. Entonces el asunto es que cuando Mau entra están completamente chuecos porque el equilibrador está de un lado, el cataclismo está del otro, la bomba infernal cae también de otro lado. Entonces todo ese año en área. Cuidado, hey perrulo, se está a punto de morir. Y veamos ahí de manera efectiva llevando nuestro virus FMX. Virus FMX, ¿por qué FMX? Ah, FMX. Es como que FM y ya la estoy como viendo con la radio. El virus de la radio. Señores, ¿no? Bueno, haciéndola jugando de muy buena manera. Otra vez, jugando a la cacería. ¿Quién? ¿Mad Gaming? Pues sí, lo llamaría yo más asedio porque ahí quien inició fue Mau. El problema es que fue Mau el que inició. No, digo, pero en esta situación. Ah, al final, en contra de Twitch, claro, claro, claro. No, digo, ya varias situaciones que están cazando al equipo de Habox. Exacto. En su propia jungla. Sí, es una muy buena labor de cacería. Pero otra vez, ahí Habox no tenía nada que hacer en esa torre. Digo, era dejarla caer o salir de ahí y decidieron hacer la mitad. El equilibrador fue para intentar no dejarla caer de a gratis. Y la pelea estaba completamente fuera de los límites una vez que el equilibrador está tan lejos de hacer daño a todo el equipo. Entonces, no fue la inició adecuada. Y más, digo, es más triste todavía cuando piensas que Idovichus entró de una manera subreal. Sí. Funcionó para dejar la bola en una muy buena posición. Pero de ahí en más, fue suicidio por su parte. Aún así, Mad Gaming está en una posición tan ventajosa en esa situación donde no tiene que lidiar con el daño en la área de la Bomba Infernal. Y el pacificador que lograron terminar la torre y matar a gran cantidad de los chicos de Habox Gaming. Ahora, ya tomaste otra segunda torre, ¿no? Sí. Creo que le queda una en medio. ¿Hay una en medio? Sí. Sí, sí, ok. Queda la torre de grado 2. Ok, entonces quedan dos. Uy, va en mala posición. Cuidado, Ángel. Va a cobrar aquí el asesinato. Y esto puede significar una situación bastante desfavorable para los chicos. Gasta destello, gasta definitiva. Y eso no es nada bueno para los chicos de Mad Gaming. Y también Templario termina quemando su propia curación. Entonces, no la mejor de las situaciones. Y vamos a ver si Habox reacciona ante esto, ¿no? Digo, para ellos, como lo han estado haciendo al inicio del juego, para ellos, si Rulo que está bien protegido y llegan al final, pueden asegurarse la batalla. Digo, porque lidiar contra un Twitch a ese nivel es muy difícil. El problema está en que Oriana funciona también como una buena manera de contrastar. Uy, Virus, está otra vez en mala situación. Ahora los que están siendo casados son ellos. Sí, Virus, viene el avance retorcido. No hay destello. La onda de choque no cae por parte. Ahora sí. Ven, a más el daño está a punto de reventarlo. Así es. Ahí viene la contra embestida por parte de los chicos de Mad Gaming. Bien, viene la Valkyria. Rulo que está a punto de morir el avance retorcido. No logran llevarse al asesinato. Y está reciendo mucho daño a Baula. Todavía estaba ahí el equilibrador por parte de ese Rumble. Y bueno, logran llevarse los asesinatos más. Uy, y Duvicis ya cae con las puertas vacío. Un último ataque que se lleva al asesinato. Y tenemos el exterminio para los hombreros locos. Van a seguir asediando y están embalándose a la victoria. Me asustó. Y Duvicis me asustó. Digo, ah, no. ¿Cómo era Baula? Pero otra vez, no, basta. La cantidad de escudos y mitigación que tiene en estos momentos Mad Gaming es sobrecogedor para Havox. Y más cuando tienes entradas muy irregulares donde no hay daño suficiente. Y al final, al final terminas muy, muy destruido. Y Duvicis, que ni siquiera estuvo en la pelea, llega limpio y se va a hacer muchos problemas. Entonces, el momento en el que te das cuenta de que no puedes lidiar con ese Maokai y te hacen problemas. Pero aquí la ventaja, cuando menos para Havox, es otra vez, sí puedes lidiar con el Maokai. Eventualmente lo vas a poder hacer. Cuando menos Twitch es una buena herramienta para hacerlo. Aunque en estos momentos no está construido para ello. Digo, sí tienes la espada del rearruinado, tienes el film infinito. Tu construcción es mucho más enfocada a la pesca, a la caza. Y me recuerda a la caza, ¿no? Entonces, es buscar a otras personas fuera de posición, matarlos inmediatamente. Pero esas personas no van a ser ese árbol. Ese árbol es muy difícil de lidiar. No tienes, tienes, tiene un, un, este, ¿cómo se llama? La piedrota, el corazón de hielo. Entonces, para Twitch es muy, muy importante tener los ataques totalmente potenciados. Entonces, en el momento en que los disminuyes, es totalmente devastador para él. Pero, eventualmente, cuando haya penetración, cuando haya penetración de, penetración física, entonces sí vas a poder lidiar con, con Maokai. A este momento, Rulox, y en específico Havox Damien, tiene que intentar evitar las batallas en donde Maokai es el centro de atención. Así es, sí, cuidado. Maokai se puede voltear en esos instantes. Rulox está ahí merodeando el área. Y te iba a mencionar, digo, solamente cuando dijiste Corazón Helado, o di el ícono del objeto y no aparece un corazón. No, para nada. Después está enterrado. Aunque puede ser, puede ser que está viendo como que desde una perspectiva medio extraña. Entonces, a lo mejor es un corazón, pero el tiempo y la cantidad absurda de escarcha lo hicieron redondito. Entonces, ya ni siquiera aparece un corazón. Es bastante profundo, bastante profundo, Rito. Sí, bastante. Too deep, my brother. Y bueno, lo que ya ha sido destruido en esos instantes ha sido la torreta de grado 2 del carril de medio. Ahí viene el acoso. Esos hechizos negros, cómo están cayendo de manera muy correcta. Los hechizos oscuros por parte de Morgana. Viene a descargar. Es lo que puede hacer muy bien el equipo de Matt Gaming en esos instantes. Repartir, hacerle empuje dividido. Mucho cuidado. Uy, viste nada más lo que pudo hacer con esa disonancia. Y va a venir la onda de choque. Claro que sí, tiene mucho daño. Está a punto de abrir. Cuidado con los súbitos. Ya cae el escudo de protección. Y se acabó. Excelente bomba minifernal. El ponerte en una posición tan precaria en contra de un Twitch y un Six no es nada bueno. No. Y es eso. O sea, si no está Mauca y es mucho más fácil para... Y que está haciendo lo mismo. Baula en una malísima posición. Rulux se va a llevar a este asesinato. Otro asesinato más para Baula. Y ya viene Mau. Excelente equilibrador. Billy Jimmero haciendo mucho daño. El cataclismo. El destello. Y uy, ese último escudo de misiles pudo haber conectado. Y llevarse el asesinato. Tenemos a Virus en contra de Kazuya. Se lo llevará. No lo logra en esta manera. Y uy, el destello. Fienes para el Rey Arreinado. Se lleva a Rulux de muy buena manera a Billy Jimmero. La extenuación viene aquí. Ya en ese instante de Inovision. No va a ser nada más. Y de Kazuya. Logra brincar. Vienen las púas. Pero no es suficiente. Asesinato doble para el buen Pedromón. Me encanta porque Kazuya viene caminando desde el otro lado del mapa. Es como... ¡Ay, voy, voy! Peleándose con el Maokai. No pudieron terminarse. No estoy seguro de qué manera se zafó Kazuya. Porque el Maokai está en una posición mucho más ventajosa para pelearlo. Pero otra vez, ahí... No estoy seguro cuál fue la idea de Mad Gaming. Habían perdido ya a dos integrantes. Muy importantes. Y después pelear en una situación tan precaria. Y el punto en el que Angel empieza a conectar también esos sentinelas. Esos sentineles de muerte. Y no permite que Leona inicie con esos hechizos oscuros. Es una posición de pelea mucho más ventajosa para Habox. Entonces, Mad Gaming tuvo dos oportunidades para desenganchar esa pelea. Y no las tomó. Decidió seguir peleando. Bastante terco la situación ahí por parte de Mad Gaming. Hubiera sido mucho más efectivo. Simplemente haber reconocido que te vencieron en esa situación. Y no tener que dar otro tipo de objetivos extras. Como pudo haber sido este dragón. Afortunadamente para ellos lo ganaron. Esperemos que la pausa no nos vuelva a trolear. Ángel se ha caído. Ángel ha caído. ¿Fallen Angel? ¿O es un ángel caído? ¿Fallen Angel? ¿Había una canción? ¿De quién era? ¿Fallen Angel? Sí. Me imagino que debe haber varias, pero... No, era una canción de hard rock. Déjame ver. Ya me entró la curiosidad y quiero escuchar. ¿Fallen Angel? Según yo era de Death Leopard. No es... También suena que puede ser un... De Poison. De Poison. Ah, bueno. Eh, va por el estilo. Death Leopard, Poison. White Shark. White Shark. White Lion. White Lion. Warrant. Warrant. Más de hard rock. ¿Moticluru? Puede ser más glam. Esto también sigue siendo glam rock. Sí, es un episodio extraño. Bueno, en ese caso... ¿Cómo se llama? Este... Twisted Sister. Twisted Sister. Nitro. No es conozco. Ajá, ¿no es conozco a Nitro? No, Nitro. A lo mejor alguna canción. ¿Te acuerdas del guitarrista de las cuatro guitarras? Sí. Bueno, él es el de Nitro. Oh. ¿Pero en ese video estaba en Nitro? Sí. Ah, ok, entonces... Cuando más conozco una canción. Por aquí está. ¿Ustedes no lo están viendo? Nosotros estamos divagando de otras cosas ya. Ya, las cuatro guitarras, claro. Nitro. Y bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí observando. Recuerden que está en la triple de la Liga Latino de Leyendas. Esperando que esta pausa no nos vuelva a boogiear la partida. No, please. Leona, 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 P. ¿Cuál Leona? ¿Cuál Leona? ¿Quién dijo Leona? ¿Hubo Leonas? ¿O fue por White Lion? No. Ay. Creo que fue por White Lion. Digo, estamos hablando de bandas de hard rock. Sí. Ya le vamos a hablar de la partida. Sí, lo siento. Es una pausa. Es una pausa. ¿Para qué necesitamos hablar más de League of Legends mientras que no hay League of Legends? Sí, digo, pues estamos hablando de bandas de hard rock, chicos. Así es. ¿Qué juego están viendo ellos? Yo no veo ninguna Leona. Exacto. Estamos diciendo White Lion. White Lion, la banda. Bueno, Poison, The Plepard, Nitro, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, son... Ay, cómo me da risa los 80s. D-Hair. Siempre estuvo bastante bien. Y la verdad es que ha sido una batalla muy interesante, ¿no? En específico porque después de la primera pelea vimos que era Habox un excelente trabajo, un muy buen trabajo. Y creo que los bloqueos estuvieron bien enfocados y me gusta mucho la selección de Morgana. Siento yo que esa Morgana los está ayudando muchísimo. Quizás sea la idea, ¿no? Es como de no vamos a bloquear a Ángel, no vamos a bloquear a Thresh, pero si podemos tener a Morgana en nuestra composición, no les agrada tanto. Entonces, me agrada, me agrada. Yo dije Leona. No, que Coen había dicho. Pero nosotros estábamos hablando de bandas de hard rock. No recuerdo. Angel, Jairos, bueno, ahí están dando sus recomendaciones también. Pues dije Leona. Angel, Angel. Sergio, ¿qué? Ok, no, no era ese. Bueno, no tenemos respuesta por parte de los jugadores. Ojalá, a ver, vamos a ver. Ah, no, creo que siguen hablando por ahí. ¿Sí? Solamente quiero mandarle un mensaje a Mau. Sí, ahí nada más dile. A ver si siguen jugando. Me gusta creer que, me gusta creer que no. Porque si no estaríamos otra vez completamente atorados en el limbo este extraño. Entonces ellos nos dirán, nos harán saber si ya nos dieron la pausa. No sé si nosotros por alguna razón no la podemos ver. Pero, digo, cuando menos lo último que vimos fue Telmex, mayor que Javos. Bueno, aquí, dentro de aquí a tres minutos, vamos a ver si ya reanudaron. Porque me va a decir Mau que sí. Ah, es cierto. Y bueno, tenemos que meter en consideración los tres minutos. Entonces, ya veremos un momento más y posiblemente podremos observar el desenlazo de esta batalla. Que otra vez, ha estado ocurriendo de una manera muy llamativa. En donde tienes pequeños arrocitos. Son pequeñitos. Esas cositas que dices. De no haber ocurrido así, hubiera sido mucho más favorable para Javos o para Mad Gaming. Porque ambos están en una posición muy pareja, digo. Si bien la cantidad de dinero no se aprecia igual. Ya que estamos ya en la división de los 10 mil de oro. En donde, bueno, Mad Gaming está en un punto bastante cómodo. Otra vez, nunca puedes sacar de lleno una composición que tiene tanto daño en área. Y que tiene combo completo. Si ese combo conecta, la partida puede ser completamente para Javos. Ok, bueno, ya los jugadores están diciendo ahí que esperen, que ya se esté conectando, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahorita me pareció ver el contador de los 5, 4, 3, 2, 1, 0, pero... No, sí, es que sí, Bawla fue el que... Oh, disculpa, leí mal, pensé que ya habían dicho que sí, ya. Ah, ya entiendo. Entendiendo, ya. En momentos más continuaremos con esa parte, entonces. Y bueno, chicos, también recordarles algo que posiblemente no hace falta. Pero esto es traducido de ustedes gracias a tres gloriosos patrocinadores. En esta ocasión tienen los Seasonic. Hyper X. Y Ozone Game. Entonces, a ellos se les debe muchísimo, cuando menos se les agradece bastante. Casi, casi igual que a ustedes. Ustedes han hecho un gran trabajo para mantenernos aquí. Y no solamente para levantarnos el ánimo, sino también para sacarnos una sonrisa. Ojalá que eso sea recíproco. Porque bueno, ustedes hacen que todo esto valga la pena. Mientras tanto, los chicos están poniendo comandos que no existen. Diagonal un pause, diagonal pause, diagonal video, diagonal music. Pause y un pause existen. ¿Aquí? Sí. De verdad. Y despausar la partida. Yo siempre voy directamente al... Resión. Ajá. Eh, bueno. Pero bueno. Diagonal Timo. Diagonal Timo. También existe. Diagonal Reset KDA. Ah, claro. Sí. Eso no podría ser lo mejor, dependiendo de tu KDA. Pero... Creo que ya estamos un minuto. Simplemente que reanudan la partida. Acuérdate que esta mañana le hemos hecho 25. Ché, ché, ché. Y bueno. Mientras tanto, chicos, ustedes cuentan en el chat. Díganos. Ah, olvídenlo. Lo sentimos. Queríamos ir con ustedes, pero ahora vamos a ir ya directamente a la partida. Solamente que quiten la pausa de los jugadores y vayamos en unos instantes más con el desenlace entre esta partida. O sea, cinco torres en contra de cero. Es otra cosa que no habíamos notado. Así es. De hecho, el control que han tenido los chicos de Mad Gaming por esos objetivos ha sido feroz. Ha sido muy, muy bien ejecutado. Y es a lo que voy. Es a lo que íbamos al inicio. Y es, ¿cómo le haces para que Mad Gaming, en esta situación en donde ya está tan atrás, en donde no puede alcanzar esas primeras torres, atraviese todo este campo minado de trampas, ¿no? En donde te pueda atrapar un hechizo oscuro o un Oriana con su Ultimate que no está titubeando para nada para jalar el gatillo en esa onda sónica. Entonces, el problema está en que Havok tiene que jugar con una geografía muy limitada. Sí. Esa es completamente su problema. Y más porque los dejan ciegos constantemente. El trabajo de limpia, de limpieza por parte de Bawler y los chicos de Mad Gaming ha sido bastante efectivo. Ahí estamos viendo cómo están limpiando poco a poco. Ya viene, ok, bueno. Nos quitamos las sentinelas, ya está la linterna, hicimos lo necesario. Y ahora nos largamos para pelear el siguiente varón en estos instantes, ¿eh? Que puede ser la maldita palabra con B. Así es, vale varón la vida. Uy, Bawler está haciendo mucho daño. Ahí vienen las bombas rebotantes, la carga que no cae no es efectiva y ya lograron mitigar algo de la vida de este soporte. Si le hubieran inventado la definitiva, Kazuyo se hubiera muerto. Pero otra vez, no quieres desperdiciar algo así. Aparte, ya estás logrando que se retire, entonces, ¿para qué? ¿Para qué abrazarte, no? ¿Para qué atascarte, masticar más de lo que puedes tragar en esta situación? Y bueno, otra vez, Havok lo único que quiere es pelear en una situación adecuada, ¿no? Entonces, no tienen prisa. Están solamente esperando ese punto en el que los oponentes le permitan atraparlos, como vimos en Sentencia de Muerte. Pero, como ya lo mencionábamos, ve todas las herramientas que tiene Mad Gaming para buscar. Maldito ratón. Súper embustero. Digo, tanto Corky como Oriana como Maokai. Oh, Dios. Ahí viene. Ya alguien se hizo por parte de Ovicius. Está en una situación bastante favorable. Lamentablemente, no hay visión para ellos que puedan seguir. Y mucho cuidado, una sentencia de muerte pudo haber condenado la vida de ese bicho. Afortunadamente para él no ha pasado nada. Y él empuje por parte y la respuesta de los chicos de Mad Gaming en estos instantes. Como que, bueno, vamos por la torre del carril central. Si no quieren venir a pelear, nos vamos a forzar a que lo hagan. Sí. Ahí están las rotations. Vamos a ver. Decide quedarse... Y hace muy buen trabajo quedarse tan separado de Thresh porque debajo de esa torre... ¡Uh! Y finalmente cae otra torreta para los chicos de Havok. Entonces empiezan a recobrar algo de terreno. Y dinero extra. Que en esos momentos cualquier pedacito de cambio les cae como perlas. Pero atravesar la defensa y tanto control y tanta buena limpieza que puede tener los chicos de Havok puede ser problemático. Havok, perdón, Mad Gaming tiene que buscar sacarlos. Sacarlos de su madriguera y pelear debajo o cerca del varón. Ahí estamos viendo todavía el trabajo de acoso. Y de Ovicius está tanqueando la torre de algo que no es necesario. Ya le agarraron a Rombol. Está más que muerto en estos instantes. La bomba de Infernal ya ha caído. Tenemos por parte de Baula que está bastante mal herido. Ángel está haciendo las suyas. Y estamos viendo ya como Mau estaba intentando hacer otra reiniciación. Pero no era Rulux el que estaba trabajando de esa manera tan agresiva para llevarse algunos soportes templarios. Muchos problemas. La onda de choque ya cayó. No conecta a ese entonces muerto sobre lo objetivo que querían. Pero Billy y Jimmy aún estaban en peligro. No había mano en Kazuya lo cual hubiera significado la vida de ese tirador. Y vemos ya a Rulux también tratando de emboscar a algunos de sus rivales. No lo va a conseguir. Sabe que el sigilo no es lo suficiente. No tiene suficiente duración para llevarse a alguien más. Demonios. Finalmente el error es que Idovicius se desesperó. Quería esa torre a pesar de que la estuviera golpeando de una manera tan agresiva. Creo que llegaban primero sus victorios. Sí. Y otra vez se desesperó porque lo que hace es que sales y vuelves a entrar. Pero ya viéndose tan encaminado dijo no, ya voy a quedar. Creyeron que la podían destruir un poco más rápido. La verdad es que MadGaming es un muy buen trabajo dividiendo sus fuerzas. Unos golpeando la torre, otros defendiendo con el comando de defensa por parte de Orianna. O incluso Morgana también ayudando un poquito. Pero a pesar de eso, eso es muy arriesgada. De no haber estado tan atrás los chicos de Havox, ahí hubiera sido la cabose. Ahí hubiera sido el punto en el que Havox regresa y no les permite llevar esa torre. Y posiblemente tomar un varón debido a lo mal que fue esa batalla ejecutada por parte de la iniciación por parte de MadGaming. Pero de todos modos, otra vez, la gran ventaja que están teniendo dinero, siguen manteniendo esos 10 de cada de oro. Creo que ya lo han podido minimizar un poco, Havox. Sí, por las dos torres que consiguieron, tanto la del cardil central como la de inferior. Lo cual es valiosísimo. Es muy valioso empezar a poder trabajar con ese torniquete y detener la hemorragia de dinero. Pero seguimos estando muy lejos del punto en el que estarían igual en poder balístico. En esos momentos, la ventaja es para MadGaming. Si bien hay mucho daño en manos de ese Twitch en esos momentos, lo más recomendable sigue siendo para estos chicos. Es como que evitar las peleas. No tienes que tratar de forzar algo que no te conviene. Si bien el rival tiene algo de ventaja, tú todavía puedes tener ese trabajo de limpia de líneas con tanto Rompol como Twitch. Como el mismísimo Six, que te permite estar empujando y generando oro de mejor manera. Es por eso que MadGaming le está jugando a sacarlos de las torres. Es como de ok. Uy, ese chiste. Uy, sí, conecta. Ahí viene Cacique la iniciación. Onda de choque. Adiós, a Jarvan. No me importa. He quitado el tanque de la partida de una vez por todas. Y esto podría significar una mejor iniciación. Va por la hora. ¿Ven que no está la jungla? Exacto. Y no hay castigo. Así es. Sin castigo no hay ningún... O cuando menos hay mucho menos riesgo de perder el... Sin castigo no hay fiesta. Ah, puede ser. Y ahora, MadGaming está en excelente posición. Digo, pueden hacer este varón de una manera muy efectiva, dividiendo las fuerzas. No buscando, no dejando que entren completamente los chicos de Habox. Y otra vez, muy difícil robárselo. ¿Se lo lograrán robar? Ahí sí me empezó. Ahí viene ya la definitiva por parte de Morgana. Logra hacer esa, conectar esa definitiva. Y bueno, ahí viene el equilibrador por parte de Rompol. Simplemente para causar a Manuel. Le está ayudando. En vez de desfavorcerles, Paul está a punto de caer. Se van a llevar al asesinato. Y ahora es tiempo de bolsearse. Es tiempo de pelear. Deciden no hacerlo porque el acoso... Oye, ahí sí viene la definitiva por parte de Dioviso. Está a punto de morir el destello. En estos instantes, VirusFX no tiene el destello. No hay avance retorcido. Prefieren retrocederse. Llevan el varón, por lo menos... Eh, bien. ...en cuatro de esos integrantes. Bastante bien. ¡Oh, oh! Uy, la bomba de Fosser está a punto de caer. Billy Jimmy, uy, gastando ya el destello. La definitiva por parte de Zixi. Y mucho cuidado, eh, porque este tipo de situaciones, la cacería, la forma de emboscar por parte de un Twitch, es muy efectiva. Y qué buena reacción, eh, por parte de Billy. Uy, pero mientras tanto estamos viendo VirusFX. ¡Oh, excelente! O sea, el choque llevándose a casi inmediatamente a Tres a Twitch. Cae en estos instantes. Sigue haciendo muy buen trabajo de asedio ahí. Exterminando ya la vida de Soriano en estos instantes. ¡Mucho cuidado! La partida ha estado para cualquiera de los dos aún. Y cuando los chicos de Havox han estado con una ventaja de 10 mil de oro de desventaja en su contra. Y con un varón han estado pudiendo pelear de buena manera. Sí, otra vez. Eso es lo lindo de estas batallas. Y sube, puedes notar los errorcitos, ¿no? Es como de, ah, mira, ahí le falló. Ah, mira, y eso no estuvo bien. Pero también eso hace mucho más notable cuando las cosas salen bien. También la manera en la que reacciona Billy y sale del rango de Rulogs. Lo dejas en la definitiva y completamente a merced del contraataque por parte de Mad Gaming. Otra vez fue un acierto muy grande. Puede ser más acierto o puede ser más un error por parte de Rulogs que un acierto por parte de Mad Gaming quizás. Pero de cualquier manera pueden apreciarse, ¿no? Y son claros. Y hacen que estas batallas sean muy, muy llamativas. Lo cual, otra vez, eso es lo que me agrada de estas nuevas composiciones. Cuando menos de nuestras nuevas composiciones, sino de estos nuevos equipos que hacen presencia en estos eventos que, la verdad, adoro. Y, bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento, no? ¿Cuántos varones quedan? ¿Cuántos varones quedan? Quedan creo que tres en esos instantes. Uno lo sigue conservando Corki, otro Kha'Zix y, si no me equivoco, Maokai. Excelente. Entonces, y otra vez, ¿no? Llegamos a un punto tan tarde del juego que las centinelas empiezan a escasear. O cuando menos, no todas las personas pueden tener una piedra de visión o centinelas dentro de su bolsillo. Entonces, todos y cada uno, me parece, de los integrantes puede hacer un buen trabajo buscando en los arbustos. Oriana puede lanzar su bola, Corki tiene los misiles, Kha'Zix puede lanzar su posto de vacío. Maokai puede hacer face check. O lanzar los pimpollos. Es que la face se refiere a la de los faces de sus chiquititos. Y igual también Morgana, ¿no? Entonces, puede ser un muy buen trabajo de investigación. ¡Oh, cuidado, eh! Ay, casi le avienta ahí la sentencia de muerte. Y otra vez, la indición por parte de la onda de Choco hubiera sido también muy efectiva si Matt Gaming está lista a responder. Y ahora, el primero que puede iniciar puede ser el que se lleve la ventaja. Hay de transportación en Maokai, sí la hay. Entonces, está intentando empujar un poco por el carril superior. Mientras tanto, Pedro Mon, defendiéndolo. De muy buena manera, defendiendo ambos equipos. Tratando de, pues, evitar la situación de agresión por parte de cualquiera de los equipos. Sabiendo que en el carril inferior está la ventaja, creo, momentáneamente para los chicos de Havox. Porque tienes la iniciación por parte de Garbano. Hay mucho, mucho más control de masas. Y la sentencia de muerte. Excelente, Climador. No logran hacer nada más. Efectivo escudo negro por parte Morgana para evitar el control de masas en su contra. Ah, eso es lo doloroso de jugar en contra de una Morgana. Cuando es tan importante la iniciación de esta manera. Es como de, bueno, no voy a lanzar. Esa, Adriana, lo único que va a hacer es me va a alejar de todos ustedes y voy a utilizar Sonias. Es como de, no, no puedo. Y también teniendo en cuenta que ya Morgana tiene Sonias. Ese reloj de Sonias va a ser muy importante. De hecho, podríamos ver una iniciación muy agresiva por esa iniciación. Uy, caen esos instantes, Oriana. Mucho cuidado. Viene, excelente. Un de choque por parte de Templario haciendo las suyas borrando a Twitch. Y ya cae excelente cadena de control de masas. Que Mao está en problemas. Se lo va a llevar Billy Jimmy. Cae el destello. Es exterminado. Ah, la pabula. Gracias a las manos de Kacixi. Y viene además. Y de Ovisos agarrando objetivos de esos lados aislados. Podrá llevárselo a Sinato por parte de Pedro Mona. Está a punto de llevárselo. Cae la linterna. Y bueno, el destello para salvar su vida en estos instantes. Los chicos de Havok está aferrándose la vida. Va a caer el inhibidor. Y va a seguir la rotación al carril central por parte de los chicos de Mad Gaming. Que están dando su cordura para de una vez por todas acabar con esta partida. Están haciendo un excelente trabajo de la manera en la que están peleando. Y me encanta. Me encanta que también Havok sabe. Es como de, agarra a Oriana y es como de, no lo voy a terminar. No puedo. Es como de, tiene todo en su favor. Ah. Uy, ahí viene ya Mauka interponiéndose entre los objetivos. Va bien el avance retorcido en contra de sus rivales. Solamente para dar tiempo de supervivencia a esos dos aliados que quedan con vida. Se llevan un inhibidor. Caen tres de sus aliados. Pero se alcanzan a llevar a dos objetivos rivales. Lo cual sigue siendo muy valioso. Porque es torre, inhibidor. Seguimos con la ventaja de oro. El problema es, ¿cuánto faltará para Barón? ¿Todavía quedan como unos tres minutos? Yo me imagino que sí han de estar quedando todavía tres minutos más. Y teniendo en cuenta que los inhibidores tardan en salir más o menos ese tiempo, creo que le va a beneficiar a Mad Gaming como para poder pelear por ese inhibidor teniendo la presión de los súbitos en la parte inferior del mapa. De hecho, queda menos de tres minutos. ¿Así? Por lo cual, sí es completamente a favor. Entonces, sí. No hay discusión ahí, ¿no? Es directamente van a ir por ese varón. Difícilmente van a poder dividir sus fuerzas, dividir las fuerzas de los chicos de Habox, lidiar con los súpersúbitos y a la vez pelear contra los cinco integrantes del equipo contrario, junto con el varón. Entonces, va a ser muy difícil y posiblemente, definitivamente, debería ser un varón gratis. Ahora, la idea de aquí podría ser, no, ni siquiera se puede llevar el dragón. No está dentro de sus posibilidades. Y con tanto tiempo que Habox ha estado recluido a su base, ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera tiene el tiempo de dragón. Es como, han estado tanto tiempo tan lejos de esa área, que ya les es como una parte remota, una isla por ahí, ¿no? Que no saben ni siquiera si quise todavía. Pero bueno. Y Mad Gaming, una vez más, pueden jugar con la carnada de varón, ¿no? Ahí está, o cuando menos va a estar en unos momentos más. Y si Habox quiere ir a empezar a poner visión, tiene que ser en estos momentos. Entonces, Mad Gaming, empezando a jugar con la visión, empezando a jugar con el típico cacería, cuando alguien hace un mal face check, podría ser el siguiente movimiento que les permita tomar la última torre que les falta, o definitivamente y sin ningún tipo de presión, el varón. Así es, muy chocado. Baule ya está empezando a agredir. Están 30 segundos al reloj. Ellos saben que pueden tener esta rotación. Tienen el timer. De hecho, ya los mataron. Tienen que tener el timer con estas nuevas herramientas que dio Riot para tener los contadores. Y, bueno, buscarán la agresión. Mucho que va a templar. Está más que en problemas. No, está el reloj de Sonia. Ya cae, pero va a caer muerto. No va a haber iniciación. Uy, excelente destello. Está a punto de morir. La onda de choque, por lo menos logra posicionarlo. Rulux, sin problemas. No, ya caen los escudos en parte de él. Y Diobicio está más que muerto. Y, bueno, Baula ejerciendo las grilletas del alma. Logra encadenar a dos de sus rivales. Pedro Mon está también en problemas. Ya viene Virus haciendo muy buen trabajo defensivo. Está otro reloj de Sonia en esta ocasión por parte de Baula. Billy Jimmy sigue haciendo mal algo más de daño. Virus FX está ahí para tratar de proteger a sus aliados. Logra salir Morgana. Y, bueno, siguen teniendo un intercambio dos contra dos. Pero, ¿a qué precio? Uy, podrían ser más de lo que crees. Uy, viene la bomba de esfuerzo. Se van a llevar encima o cayendo en estos instantes. Sí, se va a llevar la torre del carril central. Cae una de las torres que defienden el nexo. Y esta partida se logra, gracias a los supersúrbitos, reposicionar la batalla a favor de los chicos de Havox Gaming, de Mad Gaming. Ahí viene, uy, Billy Jimmy haciendo las suyas. Y esto ya podría ser la partida para los chicos de Mad Gaming. Debería serlo, efectivamente. Y lo que casi no fue. Porque ahí la única razón por la que regresaron, regresó Mad Gaming, fue porque les dieron la oportunidad. Es como de, ah, mira, me agarró Thresh. Pero ahí está la partida. Y, claro, la victoria es para Mad Gaming. La victoria concretada, como dice Loki, para Mad Gaming. Y, Loki, bueno, tuvimos un empate 1-1 por parte de ambos equipos.